Pero yo no me voy a subir nada Yacho lo archo que me saco yo del desto Yo sabe que me voy a aterrizar Ya se van en cuepar Pa'o Hoy es viernes Y ya tengo ganas de... Es que hay gente mano Si cae el muñeco este mano Tendré el ajed uno de ellos Por eso yo tenía la panza grande Pero estaba llena de agua Ah, Máximo la cogió Eso la grasa todavía no tenía No tengo agua No tengo agua Sí, mira aquí Posa, mira Creo que lo vas a comer cerca de mayo Tienes un poquito de... de caldo ¡Carte, chico! ¡Esta cosa se sabe yo, mano! Imagínate que sí le ponga el caldo ¡Ay, fof! ¡Luri, coma esto! Aquí yo te voy a decir algo Aquí todo el mundo se va a coger la basura Y mañana en la bota Me acordó si no le hay que sacar los papeles pegados aquí ¡Negativo! ¡Negativo! Porque yo no sé qué hacen como cretines Y le puso zumbitas No, pues yo ahora me lo acabo de sacar rico Yo también Sí, tú, sobre todo tú ¿Cómo no? Sí Y a sacar la basura Y quitarla... Joker, ¿dónde tú estás? ¿Por qué te fuiste para Yabajota? Yo estaba con los muchachos Bueno, aquí hay gente Yo... Vale, yo estaba con los muchachos Tú te fuiste para Yabajota En lo que yo llegaba Yo estaba con los... Con los... A Gaby Yo no tengo pistola Y ahora que tengo una escopeda Usarlo Bueno, yo me voy con esto ahorita Dale No, yo no la he dejado Eres tú contra las dos Que las escucho No, yo le re Arriba Un dólar heltroz Mirá atrás Desmantecado Un dólar heltroz Un dolar del todo desmantecado Es el lado tuyo Es el lado tuyo ¿Dónde más del lado? Mira pa lado Mira pa la izquierda Detrás No, me confundiste. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Atrás hay uno, atrás hay uno, atrás hay uno. Detrás tuyo hay uno. Mira para atrás, mira para atrás, mira para atrás. Arriba, arriba. No, no, no. ¿Dónde rayos? Mira ahí, mira ahí. Mira allí. Ya lo vi, ya lo vi. Deja que baje, le he dejado dos. Deja que baje, deja que baje, te estaba buscando. Súbete a la vida, aprovecha. Pisa lo que es esta. Cuédole, 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 cuédole. Ahí dos, ahí dos, ahí dos. De Dios. Muñeita, te vas agiando. De lado, de lado, mira ahí, mira ahí. Cuédole, 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 cuédole. Oíte, le mataste a todos los compañeros. Si hiciste bien, que se joda. Ajá. No, ve, pues. Por porco.